La prima, que equivale a un salario de los trabajadores dependientes en nuestro país, tiene cuotas el 30 de junio y el 20 de diciembre. Recordemos también que desde la Ley 1788 de 2016, trabajadores del servicio doméstico, tanto a nivel urbano como a nivel rural, también tienen derecho a esta prima. Cumplámosle a nuestros trabajadores. 30 de junio, pago de la primera cuota y evitemos sanciones. 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1.